Buenas noches, pastora. Mi milagro también es de previsión. Yo le había pedido al señor un trabajo, pero pedí mal, porque le pedí con un salario mínimo. Cuando me di cuenta, cuando ya tenía el trabajo, le dije, no, señor, necesito mucho más. Hice un pacto y el señor me dio un trabajo con un sueldo cuatro veces mejor. Amén. Aparte de eso, mi sueño era tener un apartamento, pero en todo lado me decían, ¿dónde están tus ahorros? Y yo le decía, no, pues yo soy muy chiquita, no los tengo. Entonces, fui a un proyecto que quería mucho, ya no había apartamentos. Cuando estaba hablando con la asesora, me dice, hay uno desistido en este momento, ¿lo quieres tomar? Y yo le dije, sí, claro. Y me dijo, yo dije, no, ahora las cuotas van a ser súper altas. Las cuotas son súper bajitas. Me dieron el subsidio más alto. Me dieron el apartamento más alto. Todo. Amén. Gloria a Dios, qué tremendo testimonio, hija. Y a la iglesia tengo que decirle que el señor, así como abran estos milagros y a ti que estás allí en casa o en televisión, bueno, como quiera que estés conectado con avivamiento, estos no son los elegidos de Dios para darles milagros. Todos para el señor somos exactamente iguales. Si él hizo un milagro aquí que dices, yo lo necesitaba y lo quería, tú lo puedes pedir porque el señor exactamente igual o mayor te lo va a entregar. Amén. Déjame un buen aplauso al señor Jesucristo. Aquí veo un discurso.